El plan de financiación yo creo que es vital que lo haga lo antes posible el gobierno valenciano. Se espera que esté a lo largo del 2021. Las universidades tenemos que jugar un papel muy importante en el fondo de recuperación. El fondo, vamos a ver, es tanto a nivel de autonómico como a nivel estatal. Dos instrumentos, dos pilares que tiene que marcar en todo proyecto. Uno, la transformación ecológica, que todo proyecto, sea del ámbito que sea, tiene que tener en cuenta la transformación ecológica y la transformación digital. La digitalización es transversal. La universidad española necesita una capacidad de autonomía en estudios, en organización interna, en personal. Es decir, no podemos tener los problemas que tenemos ahora para personal, tanto personal, administración y servicios como PDI. No tenemos libertad para contratar. Existen aún las tasas de reposición y tenemos unas limitaciones tremendas. No tenemos autonomía ahí. Es decir, hay que pasar a un modelo más de rendición de cuentas. El 2014, 2015, pues fue toda la parte de competencias transversales, el validar, el evaluar, el darle valor a esas actividades extraacadémicas que hoy día se confirman como un gran valor. Un gran valor en la formación de nuestros estudiantes y que otras universidades han empezado a hacer. Pero nosotros empezamos en el 2014, en que todo estudiante de esta universidad conozca los objetivos de desarrollo sostenible. Ha hecho un curso e incluso que su formación, como mínimo, su trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, tiene que explicar qué impacto tiene eso, qué impacto tiene que hacer un capítulo específico y reflexionar en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en el año 2014 fuimos pioneros en esto. Entramos en una plataforma que se estaba gestando a nivel global que se llama EDX, que impulsaban el Harvard y el MIT en Boston. Entramos diciendo, bueno, la única universidad española que entró entonces, la única universidad de habla hispana. Y en unos años, el año pasado, cerramos con ser la quinta universidad de la plataforma. Es la principal plataforma a nivel global de cursos masivos online. Y esa oficina nos ha hecho liderar en la comunidad valenciana. Tenemos más proyectos europeos nosotros que todo el resto de universidades juntas. Pero en Europa estamos en torno a las cinco siempre primeras instituciones, teniendo en cuenta Consejos Superiores de Investigación Científica, hospitales en captación de recursos de proyectos europeos. El conseguir el proyecto Enhance, una alianza dentro de estos macrocampus, de los macrocampus, que la Comisión Europea lanzó el año pasado y que hay 60, en torno a 60 redes europeas, pues en una de ellas está la Politécnica de Valencia y además con un grupo de universidades científico-tecnológicas excelente. Mencionaré la actividad de cooperación, la actividad de voluntariado. Esta universidad hacía voluntariado antes, claro que sí, pero de forma personal. Nuestro personal de la universidad, bien personal de administración, profesorado y el alumnado en general, pues colaboraban con entidades. Y ahí nuestra vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Rosa Puchades, decidió, dice, vamos a darle a esto un empaque, ¿no? Porque creo que podemos hacer mucho más, mucho más, tener más llegada si lo hacemos de una forma coordinada. Gracias. 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 Gracias.